Estamos dándole la bienvenida a todos los que se están conectando a este campamento y la trayectoria Biotech. Tenemos una misión, una misión de exploradores, una misión de responsabilidad como personas que somos parte de este planeta Tierra. Vamos a rotar al villano Apatía resolviendo un reto que va a buscar proteger el agua dulce de la Ciénaga Grande de Santa Marta. En la trayectoria vamos a ver una fuente principal de dónde van a venir las ideas. Vamos a ver entonces ahora con estas imágenes a ver si ocurren otras cosas nuevas. Que es la ciencia de la naturaleza, pero tiene que ver algo con la tecnología. Pues que estamos tratando de crear como algo natural para que nos ayude en nuestra vida diaria. Bio que viene de vida y mimesis que viene de imitar. Entonces es aprender de la naturaleza para imitarla y encontrar soluciones. Van a transportarse a otro lado, van a descubrir los sonidos de la Ciénaga, van a conocer cómo es el ecosistema, van a tener cada vez más ese contacto de vamos a profundizar en este ecosistema. Omar es nuestro invitado especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Muy buenas tardes. ¿Cómo se siente estudiar los animales? Eso es espectacular. Poder estudiar los animales es tener una paja interior. Es aportar un granito de arena a la conservación de esas especies que hacen un aporte muy importante dentro del ecosistema. Así va a tener la coloración en su plumaje. Estos son migratorios invernal de primer año. Muy buena pregunta, muy buena. Perfecto, exacto. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué problemática estamos intentando resolver en este momento? El problema de las basuras que caen en el mar. El principio de diseño es filtrar partículas creando una corriente de agua a partir de filamentos vibradores que se mueven coordinadamente. Además de las pinzas y las extremidades, nos puede servir como un recojo de basuras también. El problema de las basuras es que podemos crear un aparato como igual que separe las basuras, las contengan en un aparato muy fuerte y tenga como las lamelas parecidas y que solo salga el agua para que el mar no se siga contaminando. Tenemos que tener un transporte que absorba la basura y la lleve a una refinería para que la vuelvan energía y así reutilizar la basura. ¿Y un prototipo qué es? Es un modelo que nos ayuda a representar y a probar una idea. Bueno, yo hice esto, solo que lo pinté, alcancé a pintarlo. Nuestros inventores, unos niños muy creativos. Tocaba poner un puente para que ellos crucen. La basura entra por acá y con estos palitos se queda para que no salga y luego salga el agua. Entonces esa ave, como saben, él hace primero un remolino en el agua y atrapa a sus presas. Entonces mi proyecto fue inspirar esa ave y hace lo mismo. Mi tercero sería el filtro simulador, o sea, el filtro que simula la succión que hace la almeja. Yo me inspiré en el pato barra que la moldeja es acá, en el medio del tubito. Lo que hace es, cuando esto absorbe la basura, lo que hace la moldeja es titularla. Mi efecto sería hacer un robot. Este robot tiene una pantalla que será resistente al agua, estar ubicado en una parte del agua. En el cual hemos traído a los habitantes de las minas grandes, sin tomar por lo que lo están haciendo. Empezar a solucionarlos por medio de unos filtros, toda la basura, con el agua, hasta la cabina. Y bueno, esperemos vernos en alguna otra oportunidad. Y sigan, sigan soñando en grande. Por favor, no dejen de soñar en grande. El mundo inésitamente brillante es como el de ustedes. El mundo inésitamente brillante es como el de ustedes. El mundo inésitamente brillante es como el de ustedes.